Muy bien, vamos a comenzar. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quieran que estén. Aquí yo estoy en el norte de California y antes de comenzar me tomé un ratito para pasarme tiempo con las ardillas, que hay muchas y están muy trabajadoras porque acá es el otoño y hay muchas nueces por todos lados y las están juntando y las están guardando y es muy divertido. Estoy como un chico de 7 años mirando a las ardillas. Qué linda. ¿Qué tal Cristina? Bienvenida. Hola, muy muy bien, contenta, muy contenta de esto que vamos a hacer y de continuar esto, de llevar esta llamita cada vez a más personas, así que muy contenta. Y sabes que, yo no sé qué te habrá pasado a ti, pero el prepararlo y escuchar los testimonios y ir recordando todo el trabajo interno que fue para nosotros, poner en marcha este entrenamiento con estas características y ver los frutos de ese trabajo que cuando empezamos no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Fue tan emotivo, tan emotivo, la verdad que era como que mi corazoncito daba saltos de alegría con cada testimonio, con el proceso que cada uno había ido haciendo. Así que estoy feliz, no solamente por hacerlo, sino por lo que ha significado para mí el prepararlo. Sí, bueno, fue un ejercicio de la acción imperfecta y a lo que Cristina se refiere es haber hecho este entrenamiento por internet, porque el entrenamiento yo lo vengo haciendo desde el año 2002, más o menos, pero de manera presencial. Y así fue como nos conocimos, Cristina, nos conocimos en el 2005 o 2004. No, 2007. 2007, ok. Bueno, y ahí yo viajaba a Argentina y daba el entrenamiento de manera presencial, iba a Colombia y acá en Estados Unidos. Y después comenzamos con esta nueva experiencia de hacerlo por internet, que es lo que le vamos a contar hoy, ¿no es cierto? Yo recuerdo mi resistencia. Vos sos más intrépido que yo, pero mi resistencia a hacer esto por internet. Yo decía, no, porque esto requiere la cosa presencial y qué enseñanza me dio la vida, ¿no? Bueno, mira, en estos momentos hay gente de muchas partes del mundo, de México, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de España, de Ecuador, de Paraguay, etc. Me imagino que donde hay alguien que habla español en el mundo puede estar aquí hoy. Y todas estas personas no podrían tomar este entrenamiento si no fuera que nosotros hubiéramos armado un curso. Y lo lindo que fue armar este entrenamiento de esta manera fue que nos empezó a mostrar beneficios que nosotros no teníamos idea que tenía esta metodología, que también los vamos a charlar. A mí lo que me motiva para hacer este evento de hoy es que podamos, en una hora a hora, mostrarles específicamente cómo lo hacemos, qué es lo que se requiere o se necesita para que esto pueda suceder. Vamos a explorar las diferentes posibilidades para quién es el entrenamiento, qué van a aprender, cómo es la metodología. Y Cris, a vos, ¿qué es lo que te motiva? Bueno, tú sabes que yo llegué al entrenamiento no con la intención de ser facilitadora, sino con la intención de sanarme profundamente y de vivir con más paz y armonía. Y cuando descubrí lo que sucedió, me di cuenta de lo que sucedió en mí y el valor que tenían estas herramientas y cómo podía ayudar a otros a vivir con armonía, con libertad, con confianza. Yo, tú sabes que me enrolé en esto con la firme convicción de que esto llegara a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, hacer esto para que otros aprendan, para que a su vez lo lleven a otros, es como un sueño hecho realidad. A mí me encanta pensar en la transformación que entre todos vamos a lograr cuando cada uno se ponga en marcha, ¿no? Hoy vamos a apuntar a aquellos que son profesionales de la salud, que se dedican, o que son profesionales que trabajan con grupos o que tienen gente a cargo. Pero, en realidad, como vamos a cubrir en otros eventos que vamos a hacer como este en el futuro, este entrenamiento da también para personas que lo hacen por sí mismos, que lo quieren cubrir para sí mismos. Y después se deciden si quieren ser facilitadores o no, o quieren ser coaches, si quieren enseñar, si quieren dar conferencias, eso lo deciden luego, ¿sí? Pero, bueno, yo conozco gente que lo han tomado solamente para ellos mismos. En el día de hoy vamos entonces a cubrir lo que les decía hace un ratito, para quién es la formación de CMR, qué van a aprender durante el entrenamiento aquellos que se registren, cómo es la metodología, qué incluye esta formación y cuáles son los requisitos para poder participar. Estuvimos buscando testimonios de personas que quisieron amablemente contribuir y tenemos más testimonios de los que podemos mostrar, o sea que vamos a ir haciéndolo en diferentes entregas. Y las preguntas que le hicimos a todas fue, ¿qué te motivó a tomar la formación de facilitadores de CMR? Y en poquitos minutos van a ver lo que nos contestan ellas a cada una de estas preguntas. Bueno, ¿comenzamos? Lo que me hizo definitivamente invertir en este entrenamiento es que me di cuenta que esto funcionaba. Yo empecé con el curso de profesión e dinero, después hice el de relaciones y después hice el básico y dije es que esto funciona. Desde la primera vez que escuché hablar a Luis, que se me hizo una persona muy congruente, y desde que inicié con ellos, tomé algunas sesiones, dije es que esto sí funciona. Empecé a sentir cambios muy interesantes en mí y eso fue lo que me motivó a invertir. Empecé a desactivar creencias tóxicas y funcionaba. Es decir, el método era eficaz. Y al ver que el método era eficaz dije, esto es válido, esto además puedo enseñarlo a otros, y además puedo hacerlos independientes, puedo hacerlos autónomos, entonces listo, adelante. Cuando me di cuenta que todo este trabajo personal realmente estaba cambiando no solo mi cuerpo, mi interior, mi familia, mis relaciones, podía impactar el resto del mundo. Y ahí fue cuando dije, esto tiene que ser compartido más y más y más, y eso era lo que quería hacer. No lo dudé porque enseguida empecé a notar los cambios y empecé a solucionar conflictos internos que incluso uno los cree superados o los cree ya trabajados, o que eso no puede ser que sea lo que está influyendo en este momento en mi vida. Pero sin embargo, al empezar a indagar adentro mío, empezaron a surgir cosas que las pude ir sanando y las pude ir cambiando, y eso al sentirme mejor, a estar más sana interiormente, yo pude también ofrecer mejor a mis seres queridos, a mi familia, y la vida se pudo ir haciendo mucho más placentera. Bueno, cuando conozco, digamos, leo, llega a mis manos el libro de Luis, me produjo un impacto, un impacto importante. Y a partir de ahí yo decido, bueno, empezar a conocer qué más, profundizar, y luego de hacer varios talleres y tomar sesiones personales, decido comenzar con todo el proceso para hacer el entrenamiento. La sencillez de Luis, lo simple del proceso, y el ver que era un ser humano igual que yo, que se había superado de muchísimas cosas en su vida, y que lo había podido lograr, y que no se ponía en posición de... Yo soy el maestro, y era un ser humano como yo, era un compañero de camino, de alguna manera, y lo veía a la misma altura que yo. ¿Cuántas veces gastamos o tenemos dinero para otras cosas, y a veces para sanar internamente no lo hacemos, no? Entonces, el dinero llegó. Realmente yo no tenía el dinero ahí esperando para, ah, sí, vamos a CMR. El dinero llegó como, no sé, pero llegó, y creo que es la mejor inversión que he hecho en toda mi vida. ¿Cuántas veces gastamos o tenemos dinero para otras cosas? Esto hace un año aproximadamente. Esto es para que tengan una idea de qué es lo que los motivó. Antes de avanzar, os quería hacer un comentario para aquellos que han mandado preguntas acerca de qué es la memoria celular, cómo trabaja, cómo funciona. Hemos preparado este evento más para aquellos que, presumiendo que la gente que aparece ya conoce lo que es el trabajo. Pero quizás sería bueno hacer una aclaración, aunque sea cortita, y referir a la gente a dónde pueden conseguir material de qué es la liberación de la memoria celular y cómo funciona CMR. ¿No te parece? Sí, me parece fundamental, que me parece importante que antes de pensar en tomar un entrenamiento, conozcan los detalles de qué es y, de hecho, la importancia que tiene de haber pasado por el proceso de trabajo de CMR para poder después tomar la acción con otros, ¿no? Así que hay muchísima información en la página. Yo diría que remitirlos a la página de CMR para que vean, me parece que para aquellos que conocen. O pueden escribir a ese email que ven ahí abajo, información arroba cellularmemory.org, celular, es con doble L. Y ahí le vamos a mandar, que es todo material gratuito, conferencias que ustedes pueden acceder para conocer. En realidad, este evento lo hemos creado para aquellos que ya han pasado por algunos cursos. Como ustedes han escuchado, algunos nombraron que habían tomado el curso de profesión y dinero, el curso de relaciones, el curso básico, o vinieron a un retiro, etc. Una vez que ustedes conocen de qué se trata el trabajo y ven cómo funciona, ahí están, de alguna manera, abiertos y habilitados para ser entrenados como facilitadores. Mi postura es que el facilitador de CMR tiene que ser un experto en trabajar sobre sí mismo. Para poder llevar de la mano a otro, por un camino lo tuvo que haber recorrido. Entonces, hay una preparación previa que le vamos a contar en un momentito. Bueno, entonces, ¿nos contás a ver para quién es la formación de facilitadores? En realidad, me parece importante que tengan presente estas consideraciones, ¿no? Este entrenamiento es para ustedes para ustedes si son personas que están decididas y comprometidas a profundizar en su sanación y educación emocional. Primer punto vital, ¿no? El primer paso es el compromiso para trabajar con uno mismo. Después, que se focalizan en detectar posibilidades para mejorar su vida y la de los demás. Que buscan y trabajan con el cómo puedo. Que quieren incluir en su práctica profesional herramientas innovadoras y efectivas. Que quieren influir en su entorno mientras contribuyen a un cambio de conciencia global. Si hay algo que se hace con este trabajo, es el trabajo de expansión de la conciencia, ¿no? Y algo que nosotros valoramos mucho y nos gusta trabajar con gente que también lo valora, es el acompañamiento personalizado en su proceso. Para nosotros, estas herramientas son muy valiosas y nos gusta que las personas que tomen el entrenamiento, cuando finalicen, se sientan confiados y seguros de llevarlas al mundo. Entonces, es muy importante este acompañamiento, paso a paso, viendo qué está necesitando el estudiante, dándole el apoyo, estando tranquilos de que va comprendiendo cada paso para ir como sumando, ¿no? Entonces, nos parece vital que la persona también valore lo que significa estar acompañado en el proceso de aprendizaje. Y también que reconozca lo importante que es aprender de la experiencia de otros facilitadores. Esto es una técnica nueva, es algo que cada caso es único. Entonces, cada facilitador tiene un background que ayuda y nutre a los estudiantes. Entonces, está diseñado para que el estudiante pueda justamente nutrirse de la experiencia de otros facilitadores. Después, en la medida que contemos la metodología, van a ver en qué momento y cómo. Los facilitadores son alguien que le enseña a la gente a volar por sí mismos. Entonces, nosotros entrenamos al facilitador para que sea eso, para que facilite un proceso, para que sea un coach, para que sea un entrenador, para enseñarle a pescar a la persona, no a darle el pescado. La idea es que los tratamientos sean cortos, lo más corto posible, y que la persona empiece a volar por sí misma lo antes posible. Acá, nuestra política no es una política de crear dependencia o de trabajar con nuestros consultantes por años y años y años, ni siquiera por meses y meses. El trabajo es un trabajo que se hace a través del cuerpo, no se hace a través de la mente. O sea, que no hay grandes conversaciones o charlas, sino que es todo un trabajo nuevo que despierta la inteligencia corporal. Y la inteligencia corporal es mucho más vasta y mucho más profunda y muy poco entendida por nuestra mente. Nuestra mente racional no entiende cómo funciona la inteligencia corporal. Pero, para que nos demos cuenta, en estos momentos nuestro cuerpo está realizando miles de funciones simultáneamente. Desde respirar, digerir, defendernos de enfermedades o infecciones, de limpieza, de producción de nuevas células, etcétera, etcétera, etcétera. A la vez estamos pensando, estamos sintiendo. Esto es multidimensional. Y poder acceder a esa información y a esa energía y permitirle actuar y hacer su trabajo es lo que hacemos en el proceso de liberación de la memoria celular. ¿Puedo agregar algo? Claro. Que fue lo que a mí más me gustó cuando decidí tomar esto. Es esta posibilidad de integrar cuerpo, mente y espíritu. Hemos crecido tan divididos, tan pensando en, tengo un tema emocional, tengo que trabajar, por un lado, con alguien que se ocupe de mi cabeza. Tengo un tema físico, entonces voy a alguien que se ocupe de mi cuerpo físico. Tengo un tema espiritual y entonces me ocupo de, bueno, del camino que cada uno elija. Y cuando uno aprende a alinear cuerpo, mente y espíritu, y ve la maravillosa sabiduría que emerge cuando estamos alineados, cuando podemos escuchar esta energía sabia, cuando la mente se pone a trabajar en equipo y nos hace dar cuenta de la maravilla que significa la libertad de elegir, cuando el cuerpo es mucho más que el cuerpo físico, que es realmente esa hermosa envoltura de esa vida preciosa que tenemos. Y obramos alineadamente. La vida es un milagro. Entonces aprender esto, aprenderlo para nosotros y educar a otros a que se empoderen para la vida es una tarea maravillosa. Pero esta es como la gran diferencia y el gran desafío de todo. Es aprender a vernos como seres íntegros. Así es. Y algunos de ustedes ya se deben estar preguntando si en la situación en la que ustedes están, de vida, de relaciones, financiera, de salud, les permite embarcarse en esto. Vamos a escuchar a ver qué dicen estas mismas personas de cómo era su situación antes de tomar el entrenamiento. Y quizás alguna de las cosas que ellas digan les va a servir a ustedes para aclarar. Y lo que no esté aclarado lo escriben. Entonces vamos a ver qué dicen de cuál era su situación antes de tomar. Antes de iniciar el programa de facilitadores, yo estaba en la búsqueda de herramientas para sanación, primero que nada personal. Me encontraba yo en una situación en donde no me sentía conforme con mis actividades. O sea, probaba muchas cosas, pero ningunas me llegaban realmente a satisfacer. La situación en lo personal antes de comenzar era que yo había hecho muchas terapias de tipo convencional y había hecho hipnosis. Pero en las terapias de tipo convencional necesitas a un terapeuta y en la hipnosis también necesitas a un terapeuta para que te ayude, digamos, a resolver tus propios problemas. Yo chequeé a CMR con la intención de ayudar a mi hija con ataques de ansiedad. Estaba un poco cansada de depender económicamente de mi marido y de tener esa sensación de que yo sola no podía y que si no hubo un hombre a tu lado la vida era difícil y la verdad es que estaba un poco enojada con la historia de que te necesito para sobrevivir. Siempre he sido muy inquieta entonces me ha interesado encontrar nuevas maneras para ayudar a las personas a resolver sus situaciones vitales, conflictivas, de relación. Bueno, cuando conozco, digamos, leo, llega a mis manos el libro de Luis me produjo un impacto, un impacto importante. Y lo primero que hice fue tomar el curso básico. Entonces, al empezar a trabajar con esas herramientas empecé a dotar cambios y eso hizo que yo quisiera seguir teniendo cada vez un poquito más de esta información. Fue un parteaguas. Con el curso de profesión y dinero logré empezar a ver cambios en mi vida. Se me empezaron a abrir puertas, posibilidades de trabajo. Fue un cambio de actitud tan grande que pude empezar a ver resultados en mi vida y pude empezar a soltarme un poco de esa dependencia económica que tenía de mi marido. El curso básico fue maravilloso porque empecé a sentirme mucho más segura de mí misma. Empecé a tener una certeza de que yo sola podía y eso me dio muchísima seguridad y mucha tranquilidad. Logré una paz que yo buscaba hacía añísimos. Y una de las cosas que me entusiasmó de FMR es que uno por sí mismo puede llegar a aprender las herramientas para valerse por sí mismo en cada situación de la vida y poder resolver uno mismo las cosas que te van sucediendo o las cosas del pasado que vuelven a ti porque no las resolviste en su momento. El impacto que me representó conocer algo de esto a través del libro me fue llevando a dos cuestiones. Primero, al trabajo personal desde un abordaje diferente. Digamos, en dos niveles. Primero, considero que el trabajo tiene que estar conmigo misma que yo tengo que haber vivido y experimentado aquello que busco enseñar y busco, digamos, transmitir a otros la manera de ayudar a otros. Considero que la experiencia propia es fundamental. Y al comenzar a trabajar en sesiones descubrí que tenía mucho que trabajar conmigo y al terminar el programa que hice de sesiones me sentía nuevamente yo. como que en años anteriores sin darme cuenta me había perdido a mí misma y de pronto fue de reencontrar a una amiga y supe que esto era lo que quería hacer. Quería llevar esto a las demás personas y ayudarlas a eso a que de pronto se recuperaran y se reencontraran. Me emocionaba mucho la idea de poder contribuir al bienestar de otros y eso es lo que yo quería herramientas prácticas sencillas que fueran fáciles de implementar y que bueno al momento de guiar a alguien primero aprender la deseo para mí pero luego poder guiar a alguien que también pueda usar esas herramientas y pueda tener todo un kit de herramientas podríamos decir para enfrentarse a cualquier situación que se le presentara y esa era mi situación antes de iniciar el taller de facilitadores. Me encontré con una vieja amiga. Qué linda, ¿eh? Qué linda. Sí. Aquí Nora de Monterrey, México pregunta mi pregunta es ¿habrá alguna certificación como facilitador de SMR o como coach o debemos estudiar aparte lo de ser coach? No, no, es toda una es toda una certificación. Un facilitador de SMR es un coach es un coach en liberación de la memoria celular. Es un coach entrenador que da herramientas para la vida o sea que nos ayuda a que aprendamos a pescar y cuando nos ve pescando nos deja tranquilos. No hay dependencia. con la certificación también forma parte de los facilitadores en nuestra página lo que permite que la gente los contacte directamente y también forma parte de todas las actividades que después se hacen como facilitadores, ¿no? entonces realmente es una certificación que abre muchas puertas ya sea para usarlo solo o para combinarlo con otras técnicas que las personas estén usando. Najiba, ¿hay algún comentario o pregunta que haya aparecido en Facebook? Sí, aquí hay un comentario que relaciona con lo que están comentando en este momento Sandra desde Argentina dice actualmente estoy haciendo el curso de protección y dinero estoy sorprendida por los descubrimientos que voy realizando sobre mis creencias y me está haciendo mucho bien el reconexarme con mi cuerpo. Soy terapeuta transpersonal y me encantaría adquirir las herramientas necesarias para incorporar a mis pacientes las técnicas de la liberación de la memoria. Gracias por estar. Sí, Sandra vas a vas a obtener herramientas que que te van a facilitar muchísimo tu trabajo y bueno es un approach el que tenemos en CMR es un approach diferente al de la mayoría de las terapias. Yo prefiero que un facilitador se vea a sí mismo como un educador como alguien que entrena y que por supuesto ayuda a otro en su situación y hay mucha sanación que sucede pero la actitud es de un educador alguien que da herramientas para la vida. Aquí Adriana de México dice a mí me interesa sanar mis emociones y aplicarlo a mi familia. Este es un ejemplo perfecto de alguien que puede ser facilitador como como esa voz que nos contaba que que lo hizo para ayudar a su hija que tenía ataques de ansiedad y que luego se da cuenta esto lo puedo llevar al mundo ¿por qué no? ¿por qué no dedicarme a esto? ¿no? Bueno entonces ¿qué resultados cuentan que han obtenido trabajando haciendo este entrenamiento? porque la verdad si no hay resultados a mí no me interesa tomar nada ¿sí? y si no hay resultados a mí personalmente no me interesa enseñar por eso es que CMR de alguna manera es es una interacción de herramientas que funcionan y dan resultados yo he sido siempre muy práctico en mi práctica profesional teóricamente algunas técnicas son extraordinarias pero si yo no veo los resultados la dejo de usar sí este entrenamiento es básicamente vivencial aquí hay muy poca teoría y muchísima práctica y muchísima vivencia desde el primera desde la primer clase el estudiante empieza a practicar y a vivenciar su propio proceso y me parece importante que le presten atención a lo que la gente que tomó el entrenamiento logró porque esta es la prueba contundente de cómo funciona no importa lo que nosotros digamos escuchen lo que la gente dice lo que logró porque aquí está la verdad bueno bueno yo no me imaginaba lo que iba a suponer en el plano personal el entrenamiento para mí no tenía ni la más remota idea de cómo esto iba a revolucionar mi vida y cómo la iba a cambiar y hasta qué punto mi vida iba a mejorar porque no sólo me he liberado de un montón de creencias tóxicas y un montón digamos de emociones sino que me he liberado de dolores crónicos y de ese cansancio que siempre arrastraba a todas partes y esa falta de energía o sea me siento como que como si estuviera casi al comienzo de la vida con capacidad para hacer durante 40 años un montón de cosas más el cambio más interesante ha sido el confiar en mí misma en mi poder interior en el tener claro hacia dónde quiero ir eso para mí ha sido maravilloso el descubrir mi propósito en la vida hacia dónde quiero ir y enfocar todas mis energías hacia eso además de que en el camino ha habido sanación interior y sobre todo ahora un deseo de bueno más bien una paz interior que esa no la cambio por nada superó mis expectativas primero la inmersión fue fundamentalmente en lo personal muy fuerte muy potente aunque muy simple sencilla parece pero es muy profunda y cuando me di cuenta que comencé a disfrutar lo que ocurrió en mi vida y nuevamente recuperar esa alegría de hacía años y reírme por las cosas que ocurrían y entusiasmarme por las cosas que iban a ocurrir al siguiente día bueno ya me recuperé yo me sentí nuevamente conectada y ya no me hacía falta nada y luego obviamente para llevarla a las personas que acudían a mí en busca de solucionar sus problemas de conocerse mejor a sí misma de encontrar el sentido el propósito de su vida y en los dos niveles esto ha sido muy poderoso porque tanto en lo personal como en la consulta he visto cambios resultados si tomo particularmente el tema con las personas con las que trabajo es una manera completamente diferente de realizarlo y de lograr los cambios que anhelan tengo tantas herramientas tengo realmente como una caja de herramientas muy grande digamos con las que puedo bailar para hacer una sesión a una persona para realmente resolver casi cualquier problema el curso es sumamente práctico claro y tenemos toda la guía todo el marketing necesario nos han apoyado para poder empezar a abrirte camino en el mundo no solo el apoyo teórico sino que también tienen el apoyo práctico el apoyo de ellos todo el tiempo para que nosotros podamos ver cómo salir al mundo y poder compartir toda esta información que tenemos con gente que esté abierta nos están abriendo un montón de puertas para poder mostrarnos al mundo no solo en el pequeño entorno donde nosotros vivimos sino que salir al mundo entonces esto también es un aporte muy importante que este método nos ofrece no solo no solo la parte teórica sino también todo el trabajo con toda la parte personal que significa los miedos que muchas veces tenemos como terapeutas de lanzarnos al mundo de que se nos vea de mostrarnos y digamos esa parte teórica digamos del marketing consciente que es una completa revolución digamos del enfoque por el cual tú te muestras a los demás que me parece muchísimo más eficaz que el marketing tradicional nos han entrenado también en cómo dar esto al mundo a quienes nosotros querramos darlo y han sido muy generosos en brindarnos todo lo que tienen y apoyarnos y acompañarlos para que nosotros también en esta área podamos dar lo que tenemos lo mejor que tenemos y eso es algo que no se ve habitualmente no es común que te preparen para la salida al mundo digamos y acá nos han preparado sistemáticamente apoyándonos en todo ese proceso que también fue un proceso interior fuerte para que nuestra llegada a aquellas personas con las cuales queremos trabajar sea realmente eficaz la salida al mundo que tema ¿no? que sí y que importante ¿no? que importante porque esto forma parte de lo que nosotros queremos ¿no? que la gente disfrute su vida disfrute su trabajo y que tenga una prosperidad viva ¿no? que tenga una retribución que le permita disfrutar que esté alineado con sus valores con su misión así que es es apasionante para nosotros es muy motivador escuchar todo esto a mí me llenó de como de más energía más ganas de hacer y de hacer ¿no? escuchar que que bueno estamos en el buen camino y la llamita está creciendo este entrenamiento ha sido diseñado para que primero y principal aprendan a guiar a otros en la conexión con la sabiduría que tiene el cuerpo mientras van haciendo esto lo van haciendo consigo mismo esta es una ejercitación clave esta es el pilar sobre el cual se construye el gran cambio esta conexión con la sabiduría que tiene el cuerpo y su capacidad de sanación y guía también ha sido diseñado para que puedan remover los obstáculos y guíen a las personas con las que trabajan a desactivar eso que les impide acceder a su ilimitado potencial de paz de libertad de felicidad esto es una metodología que yo recuerdo cuando comencé la expresión que usaba todo el tiempo era wow esto es como un láser porque llega allí a la raíz a ese momento que fue vital para poder remover y lograr el cambio y también permite que uno se vaya convirtiendo en un experto en acompañar a otros a transformar las emociones negativas esas emociones que son la brújula interna que nos lleva a darnos cuenta cuáles son nuestros valores quién realmente somos y que contrariamente a lo que creemos son nuestros aliados amorosos que vienen a decirnos que examinemos que hay detrás y también para que aprendan a descubrir y transformar en uno mismo y después en los demás esos programas ancestrales que están impresos en la memoria celular que aprendan a descubrir y transformar los patrones de creencias que están afectando la vida y que hemos ido aprendiendo en la medida que fuimos creciendo y algo que es clave es descubrir la imagen que tenemos de nosotros mismos que está distorsionando la percepción que es la que nos confunde la que nos crea conflictos la que nos lleva a tener problemas de salud de relación de malestar el primer paso es con uno y en la medida que lo vamos haciendo con uno vamos aprendiendo a hacerlo con nosotros para realizar un profundo proceso personal de transformación y empoderamiento que lo habrán podido notar cuando escucharan los testimonios que cuentan lo que le sucedió al finalizar ¿verdad? así es y ahora las mismas facilitadoras nos van a contar su experiencia con la metodología creo que esto tiene mucho más valor que se lo contemos nosotros porque ellas lo vivieron entonces aquí está al principio dudé porque está esa idea de que los cursitos o las cositas que haces por internet son cosas así como muy rápidas y muy muy light ¿no? como que no no tienen gran fundamento la idea de pronto que por hacerlo por internet iba a ser algo muy ligero algo muy de pronto hasta superficial provocó cuando nos lo plantearon muchísima resistencia en mí porque consideraba que este tipo de trabajo solo era posible estando todos en un mismo lugar y lo mismo en relación a las sesiones individuales que la persona yo tenía que verla y estar ahí con ella o que a mí me tenían que ver tenemos el paradigma de que tienes que ir a grandes edificios con maestros presentes pero al ir conociendo el trabajo cada vez un poquito más y conectarme sentí un gran apoyo de parte de ellos y sobre todo me dieron esa sensación de tener alguien o sea que no era solamente algo que una información que yo recibía a través de internet sino que a su vez yo tenía el apoyo personal de ellos al ir trabajando entonces ya empecé a quitarle un poquito ese miedo al internet e incluso yo también soy un poquito anti tecnología entonces bueno de a poco me amigué con la tecnología y la empecé a disfrutar y bueno ya te digo más que nada me empecé a sentir muy tranquila y muy segura por el seguimiento y el apoyo que tenía a nivel personal con las personas que estaban dictando este curso si dependes de un trabajo y no podés moverte mucho de tu casa porque horarios de trabajo te manejas en esos horarios via internet donde tenés que pelearte con el tráfico con todo lo que pasa cuando estás fuera de tu casa y es muy accesible y es maravilloso porque cuando vas a una clase presencial la escuchas una vez y se te queda pero acá tienes la opción de escucharla cuantas veces quieras de parar de volver a escuchar y el trabajo interno es muy profundo es muy profesional realmente es algo muy serio que a mí me facilitó mucho porque yo trabajo todos los días y yo me acomodo al horario en el que yo puedo escuchar las clases las puedo escuchar más de una vez me parece que es una gran ventaja el que sea en internet que desde la comodidad de mi casa con todo el ahorro de gastos que eso supone yo pudiera hacer un entrenamiento y al mismo tiempo recibir sesiones y dar sesiones a personas que están a 10.000 y 15.000 kilómetros de distancia que viven en países muy lejanos y llegar a esa comunión de almas con mis compañeras de entrenamiento que con las que tengo digamos una amistad de por vida y no sospechaba que se establecerían unos vínculos tan estrechos tan sólidos y tan fraternales y con unos resultados personales tan grandes con la posibilidad de una vez siendo facilitadora que tú puedas dar sesiones a cualquier persona en cualquier país del mundo para mí fue absolutamente lo que yo necesitaba porque yo estando viviendo en Estados Unidos o sea fuera de mi país donde no tengo un sistema familiar que me apoye con mi hija por ejemplo no podía pensar en viajar no podía pensar en alejarme por varios días no podía pensar en vaya esto no se enseña en una escuela no había una escuela a la que tuviera que ir y pensar que podía hacerlo desde mi casa sin ningún problema simplemente o donde estuviera que podía viajar ir de vacaciones visitar a mi familia y en cualquier momento con una computadora poder seguir haciendo lo que quería eso fue para mí lo más maravilloso del mundo y la verdad que fue una revelación también porque me ha encantado me ha encantado hacerlo así tiene muchísimas ventajas que son obvias ¿no? de la practicidad pero tiene algo que fui descubriendo que es las las posibilidades y la profundidad que tiene la voz humana y los sonidos cuando no estamos mirándonos y eso me parece muy rico en el trabajo para trabajar con las personas y bueno y el resto ha funcionado muy lindo muy cómodo muy como si no con nuestras compañeras con quienes hicimos todo el trabajo como si nos conociéramos de toda la vida nunca fue un impedimento podés soltarte a expresar y a sentir con tu cuerpo y y a fluir con todas las emociones que salen en la sesión sin ningún tipo de tapujo de que ay no es que me da vergüenza es que me da pena es que no estás en tu casa en un lugar totalmente protegido estás a gusto no estás más que con tu propia imagen contigo misma y con la persona que te está acompañando y podés soltarte a sentir lo que sea y a decir lo que sea y no hay tapujos ni penas ni nada de eso es maravilloso darme cuenta de que a una distancia se podía hacer una conexión tan profunda tan verdadera y y que lo que nos estaban dando era muy jugoso muy práctico y que a través bueno en línea sin vernos las caras muchas veces el mensaje llegaba de igual modo es un trabajo muy profundo que me parece que el efecto que ha tenido es mucho mejor que si hubiera sido algo tradicional o un curso normal el poder de la voz humana que descubrimiento ¿no? sí y sonrío mientras escucho porque recuerdo algunos algunas de ellas la resistencia que tenían para para hacer esto por internet y y por el otro lado en la medida en que aceptaron era como como si todas las dificultades técnicas les aparecieran recuerdas algunos casos y como en la medida en que se fueron amigando con la tecnología en la medida en que fueron aceptando y fueron disfrutando como el cambio que fueron haciendo ¿no? como fueron transformando todo eso y terminaron casi te diría siendo fanáticas del trabajo por internet es también un un aprendizaje ¿no? forma parte de de esto el darnos cuenta que que hay mucho más de lo que imaginamos y que podemos interactuar y abrir nuestro corazón a personas que están a miles de kilómetros y que nunca vimos su cara para mí me acuerdo hace 10 años cuando alguien me dijo que podía dar sesiones por teléfono mi resistencia fue terrible y de a poco me fui abriendo a dar sesiones telefónicas y ya cuando vi que las sesiones telefónicas eran posibles bueno el trabajo por internet entonces se hace posible estamos saliendo del paradigma materialista entrando al paradigma energético en donde nos empezamos a conectar a través de lo que somos en realidad somos pura energía y a través de la internet eso es lo que sucede nos conectamos a través de sentimientos de pensamientos y de la presencia energética de cada uno de nosotros y eso es poderoso eso es poderoso y es transformador ya eso es transformador para cada uno de nosotros bueno vamos a entrar a cómo es la metodología entonces aquí tenemos un gráfico que es el gráfico de los módulos que vamos a utilizar para entrenarte como facilitador de SMR tenemos tres módulos en donde reciben la formación ahora yo voy a explicar en detalle qué es cada módulo y un cuarto módulo que es el módulo de apoyo profesional de salida al mundo y marketing consciente en donde ustedes aprenden a armar una práctica profesional exitosa y pueden enseñar pueden dar sesiones pueden trabajar por internet pueden trabajar de manera presencial lo que ustedes elijan y en ese módulo a partir de ahí ustedes empiezan a ser apoyados por la comunidad de facilitadores de SMR ya que tenemos un mastermind de facilitadores que nos reunimos dos veces por mes y ahí el facilitador aclara lo que sea necesario a nivel de superar obstáculos en su vida personal superar obstáculos en su práctica profesional problemas que puedan haber preguntas con consultantes o con estudiantes que participan en los cursos o grupos y el tercer área de superación de obstáculos es justamente salida al mundo marketing posicionamiento cuál es mi mensaje cómo me promociono qué títulos pongo etcétera etcétera el facilitador en donde aprenden todos los detalles específicos que sean necesarios para hacer un buen trabajo cuando ustedes dan sesiones o cuando ustedes enseñan el módulo 4 es la salida al mundo y el armar una práctica profesional exitosa el módulo 1 es donde aprendemos a aplicar cada una de las herramientas básicas del proceso CMR para la liberación de la memoria celular en otras personas ahí es donde practicamos con nuestros compañeros y vamos aprendiendo en detalle bien específico cada una de las herramientas por separado o sea que en este módulo no damos sesiones sino que damos y recibimos procesos y tenemos que llevar un control de los procesos que damos y a quien se los damos y también que recibimos porque eso nos va a permitir pasar al segundo módulo en el segundo módulo ahí ya empezamos a dar sesiones completas combinando las herramientas que acabamos de aprender más herramientas avanzadas del proceso CMR esto también es práctica con compañeros que están en el mismo entrenamiento con nosotros y luego tenemos el módulo 3 que ahí es donde ya damos sesiones a personas de afuera que no son estudiantes y seguimos aprendiendo procesos y herramientas avanzadas y ya empezamos a tener una introducción al marketing consciente que es lo que nos va a permitir ser exitosos en nuestra práctica profesional luego esto se sigue reforzando y profundizando en el módulo 4 que ya les conté al principio que es el módulo ya de salida al mundo directamente allí trabajan directamente a su página web a las redes sociales a qué programas van a armar si van a hacer trabajo por internet o no si quieren trabajar con otros facilitadores y armar programas en conjunto si quieren hacer viajes o tours eso va surgiendo a medida que ustedes se van dando cuenta qué es lo que más quieren y qué es lo que más le gusta módulo 1 ustedes mandan su trabajito a nosotros para ser aprobado y que puedan pasar al módulo 2 en el módulo 2 y módulo 3 trabajan con un mentor directamente que es la persona que recibe todo el trabajo que ustedes dan o reciben y les da feedback directo y personal y en el módulo 4 trabajan directamente con un mentor en marketing consciente que mete sus narices en todos los rinconcitos de cómo ustedes arman su práctica profesional y les da feedback acorde y aquí podemos ver la estructura de cada módulo como pueden ver hay 8 clases en total las que están en rojo y estas clases son grabadas que ustedes van a recibir las pueden abrir tantas veces como quieran de la manera que quieran en los tiempos que quieran y las reciben cada 15 días cada dos semanas en realidad después cada dos clases hay un encuentro en vivo conmigo para que se aclaren las preguntas que tengan y si no pueden participar en ese encuentro no hay problema mandan las preguntas por anticipado y las respondemos en el encuentro que se graba o sea que ustedes después lo pueden escuchar más tarde bien o sea que tenemos 8 clases y 4 encuentros en vivo por otro lado en cada módulo hay dos autoevaluaciones y la primera sucede luego de la cuarta clase y la segunda sucede luego de la octava clase las autoevaluaciones no son test o pruebas en donde los vamos a reprobar o aprobar el nombre lo indica es autoevaluación en donde ustedes hacen un trabajo honesto de decir en donde se sienten más débiles que cosas no han entendido donde necesitan clarificación y que cosas funcionan bien y donde están fluyendo sin ningún problema y no necesitan ningún apoyo la idea es que nosotros sepamos que está pasando con ustedes y poder apoyarlos para que no pasen al próximo módulo con áreas o huecos que hay confusión o falta de claridad como le contábamos antes este entrenamiento es muy práctico si ustedes quieren teoría les voy a decir donde la pueden encontrar pero no vamos a usar el entrenamiento para hablar de teoría sino que cada pasito que damos es un pasito práctico que ustedes practican con otros y otros practican con ustedes o sea que van a tener compañeros de viaje que son estudiantes como ustedes que están a un nivel igual que el de ustedes y van a dar y recibir en el primer módulo procesos y herramientas en el segundo y tercer módulo sesiones completas en el tercer módulo también van a empezar a trabajar con gente de afuera los compañeros de viaje van cambiando dos veces por módulo para que ustedes empiecen a acostumbrarse a diferentes personas diferentes patrones diferentes reacciones eso los hace flexibles a poder trabajar con cualquier persona con cualquier problema que le traigan y entre los compañeros de viaje que son estudiantes tenemos en CMR una cultura de apoyo mutuo y de reciprocidad en donde se dan feedback honesto y auténtico justamente para ayudarse a ser mejores profesionales entonces lo que me gustó de la sesión que me diste y lo que no me gustó lo que no funcionó de la sesión que me diste cosa de que cuando el facilitador sale al mundo ya haya recibido un montón de feedback en donde están sus fuerzas sus talentos sus virtudes y ya ha pulido lo que puedan llegar a ser sus limitaciones o sus deficiencias o puntos de falta de claridad entonces durante el entrenamiento se pule todo esto cosa de que el facilitador salga con mucha confianza y mucha seguridad en sí mismo en el primer módulo los estudiantes practican dan y reciben las herramientas básicas y van llenando una planilla con las fechas con los nombres de los estudiantes con los que han practicado y eso es lo que les permite entrar al módulo 2 a partir del módulo 2 y módulo 3 trabajan con un mentor personalizado que le va a dar feedback directo y también le va a dar dos sesiones durante cada módulo los mentores también cambian para que el estudiante también reciba el punto de vista la experiencia de facilitadores certificados que tienen experiencia como mentores y el rol del mentor en el módulo 2 y 3 es fundamental porque ustedes pueden llegar al mentor por email o por otros medios de comunicación que ya se van a enterar en cualquier momento del día que ustedes puedan llegar a tener alguna duda como hay un trabajo interno muy profundo y muy intensivo ustedes van a necesitar apoyo algunas veces y es bueno saber que tengo a alguien que cuento con alguien ¿sí? aparte van a tener el acceso a un grupo privado que tenemos en las redes sociales y ahí las 24 horas del día ustedes pueden poner comentarios preguntas y ahí participamos los mentores estoy yo o sea que apoyo van a tener de sobra ¿sí? no van a utilizar todo el apoyo que tienen bien y una cosita más acerca de recibir sesiones del mentor les permite ver como un facilitador certificado con experiencia maneja una sesión completa y ustedes recibiendo sesiones completas con alguien que tiene experiencia aprenden muchísimo porque empiezan a darse cuenta como cada piecita que ustedes están aprendiendo entran en la sesión entonces ustedes se preguntarán ¿qué incluye esta formación? entonces les voy a contar incluye 8 video clases grabadas por módulo o sea que tenemos 32 video clases de una hora que son grabadas y las pueden volver a revisitar tantas veces como lo necesiten y lo van a necesitar porque son muy prácticas 10 videos adicionales con temas específicos algunos de ellos son temas que tienen más que ver con la ciencia en la que está basado el trabajo de SMR otras son sesiones dadas por mí para que ustedes puedan ver la aplicación práctica del trabajo 4 encuentros en vivo por módulo o sea 16 encuentros que se graban y ustedes los pueden escuchar si no pudieron participar durante el día estos son los que ustedes mandan las preguntas para que se puedan aclarar las dudas que tengan de las sesiones se acuerdan que cada dos clases grabadas había un encuentro en vivo conmigo son cuatro por módulo después tenemos los audios de todas estas clases y encuentros para que ustedes los puedan descargar y los puedan guardar en su audioteca el material impreso con todos los procesos las correcciones los ejercicios las tareas los formularios que ustedes van a necesitar y que los van a usar para armar su manual ese manual lo van a usar durante el entrenamiento y luego cuando sean facilitadores certificados para recordarse y para apoyarse en su práctica profesional luego hay ocho autoevaluaciones dos por módulo en estas autoevaluaciones ustedes se encuentran con su mentor y luego se encuentran conmigo hay ocho encuentros privados y personales conmigo que son de apoyo y acompañamiento o sea yo quiero ver de cerca qué es lo que está pasando con cada estudiante como les contaba antes hay un mentor que trabaja con ustedes de manera personalizada y que va cambiando un mentor en el módulo 2 otro en el módulo 3 y otro en el módulo 4 o sea que por 18 meses van a tener un trabajo cercano con un mentor personalizado luego hay seis sesiones personales que ustedes reciben de un facilitador certificado que es su mentor y por último el acceso a 24 horas por día al grupo privado en las redes sociales en donde están todos los estudiantes de su módulo más los mentores y estoy yo también o sea que ahí reciben apoyo constante cualquier pregunta que puedan tener de cualquier tipo la pueden poner en ese grupo tenemos un programa que ustedes pueden solicitar y se lo podemos mandar en forma de pdf con todos estos detalles sea que escríbanos escríbanos a la cuenta de información que ustedes ven ahí abajo el email para que se lo podamos mandar o cualquier pregunta que puedan llegar a tener esto es una decisión importante muchachos es un programa que lleva dos años y que requiere inversión de tiempo inversión de dinero o sea que sáquense bien las dudas antes de tomar la decisión si no han leído mi libro leanlo pídanlo a la cuenta de información que está ahí debajo y se lo vamos a mandar en forma de ebook de manera gratuita digan que han escuchado esta teleconferencia y que quieren saber más acerca de lo que es CMR y el trabajo de Luis Díaz este es un entrenamiento todo por internet no hay que trasladarse a ningún lado esto es una pregunta que nos hacen todo el tiempo es todo por internet y como les dije antes lleva dos años ahora como le digo a mis hijos cuando me dicen mi papá son dos años son cuatro años son tres años el tiempo pasa igual en dos años ustedes van a ser facilitadores certificados o no en dos años ustedes van a poder haber hecho este trabajo de transformación en ustedes mismos van a poder guiar a otros a hacerlo van a poder ayudar a cientos o miles de personas por el resto de su vida van a llegar a viejitos van a mirar hacia atrás y van a ver su vida y se van a sentir satisfechos contentos orgullosos completos de haber hecho la contribución que han hecho al mundo dos años el tiempo pasa igual en dos años van a ser facilitadores o no lo van a ser o sea que desde un punto de vista es un montón de tiempo piénsenlo bien y tomen una decisión atinada desde otro lugar dos años es un abrir y cerrar de ojos que les cambia la vida es una inversión es una inversión en ustedes mismos en tiempo en dinero en esfuerzo en trabajo interno es crear es crear una profesión es como ir a la facultad es como ir a una escuela es crear una nueva profesión una nueva manera y aunque sean terapeutas ya y ya tengan una profesión de psicólogo de médico es crear una nueva manera es un nuevo modelo el que ustedes están aprendiendo aquí que es el modelo por internet en donde pueden enseñar en donde pueden armar eventos en donde van a trabajar con una red de facilitadores en todo el mundo o sea que el trabajo transformador que se puede lograr es fantástico y ustedes pueden ser parte de ellos entonces es invertir en ustedes ¿valen la pena ustedes para invertir en ustedes mismos? ¿cuál es el valor de su vida? esto es crear la profesión de su alma y eso requiere que ustedes le pongan energía le pongan tiempo le pongan esfuerzo y como le digo a mis hijos los dos años pasan igual bien y ahora les voy a hacer algunas preguntas para seguir aclarando a ver si este entrenamiento es para ustedes entonces aparte de investigar de leer el libro y de sacarse todas las dudas que puedan acerca de la metodología yo les quiero agregar las siguientes preguntas ¿te gustaría que mediante la actividad profesional que desarrollas otras personas logren sanarse descubrirse y empoderarse? ¿te interesa profundizar más en tu propia sanación en tu propio empoderamiento y educación emocional? quisieras encontrar y concretar el propósito de tu vida y ayudar a otros a hacer lo mismo quisieras llegar a ser un agente para el cambio efectivo hacia una nueva conciencia ¿te gustaría ser el testigo diario de la sanación y transformación de aquellos a los que tú ayudas? esto implica tu propia transformación conocerte a ti mismo más saber quién eres para qué estás aquí para quién estás aquí y cuáles son los pasos que tienes que dar para poner en acción tu propósito de vida estos puntos son muy importantes si ustedes sienten esta llamita de querer ayudar de querer transformarse ustedes mismos empoderarse y por lo tanto ayudar y empoderar a otros apliquen mándenme la solicitud si tú eres ya un profesional de la salud un terapeuta un coach y quieres llegar a más gente quieres hacerlo de manera en que lo disfrutes en donde no pongas en riesgo tu salud o tu familia sino que lo hagas desde un lugar de libertad de creatividad de bienestar porque entendiste que el bienestar empieza en tu vida si quieres sentirte más seguro más confiado profesionalmente utilizando técnicas que son de vanguardia que están basados en la física cuántica en las neurociencias entonces aplica mándame tu solicitud y si tú eres alguien que no es un profesional y que quiere hacer esto para sí mismo para tu familia para tu gente y quieres convertirte en una mejor versión de ti mismo una mejor esposa un mejor marido un mejor padre un mejor ciudadano un mejor profesional lo que sea siempre hay un potencial en nosotros que está dormido y dejar atrás esos patrones viejos esos nudos emocionales esos comportamientos tóxicos que afectan nuestras relaciones que afectan nuestra salud aprender a manejar las emociones especialmente las emociones negativas y aprender a transformarlas entonces mándame tu solicitud si ese es el caso nos vamos a encontrar y yo te voy a decir si este entrenamiento es para ti porque si no es para ti te lo voy a decir yo no quiero trabajar con gente que no dan el perfil para el entrenamiento de facilitadores porque es una pérdida de tiempo mía es una pérdida de energía y por supuesto es una pérdida para ti también mándenme la solicitud para una entrevista personal y privada conmigo en donde vamos a aclarar todos los puntos que sean necesarios para estar seguros de que este entrenamiento es para ustedes fíjense que hay un botón a la izquierda de la pantalla que dice solicitar entrevistas sin cargo hagan clic ahí se va a abrir una página que es la página del entrenamiento con un formulario de registro hacia la derecha y listo ese es el primer paso que ustedes tienen que dar para comenzar esta nueva vida que va a cambiar su profesión y va a cambiarlos a ustedes de adentro hacia afuera con respecto a las preguntas de cuál es el precio del entrenamiento es algo que lo tratamos en la entrevista personal ya que sería muy complejo tratarlo hoy en esta conferencia hay diferentes opciones aparte que hay planes de contado hay planes de pago y para aquellos que necesitan de bajos recursos hay un fondo de becas que los ayudan a pagar la mitad de la cuota o la mitad del entrenamiento entonces apliquen encontrémosnos veamos qué pasa y si están listos para registrarse ya comienzan bueno ahora lo que sigue es muy apropiado para este momento porque es la sugerencia el consejo que los facilitadores que ya han terminado el entrenamiento y se han certificado le darían a personas como ustedes que están considerando tomarlo entonces les voy a pasar la grabación en un segundito primero si está dudando está dudando porque está más cerca de la respuesta y de la luz y de encontrar lo que quiere que nunca si hay duda pues ahí estás es nada más un pasito más entonces da el paso date la oportunidad de conocer el sistema de trabajo la metodología tan sencilla y al alcance de todos a un ser humano excepcional como es Luis que con desde el corazón te van guiando hacia el camino que tú tienes que lograr y luego el grupo de facilitadores del que se rodean que son personas preparadas y que lo han vivido en carne propia y que han podido salir adelante pues así como yo la verdad es que es una oportunidad de vida yo le aconsejaría que tomara un grupo de tres sesiones de CMR que experimentara por sí mismo lo que una sesión puede ofrecerle y que entonces entienda lo que eso transformaría su vida más luego lo que significa el poder hacer esto con los demás y poder llevar una herramienta muy eficaz al mundo desde tu propia casa no necesitas montar un consultorio no necesitas viajar lo puedes hacer si quieres pero lo puedes hacer desde tu propia casa el consejo que yo le daría es que voltea hacia atrás y vea todas las veces que se ha sentido estancado que ha sentido que no puede avanzar que no sabe qué hacer y que siempre tiene que buscar a alguien para que le resuelva algo el consejo que yo le daría es que al aprender estas herramientas va a dejar de buscar ese algo externo y va a empezar a descubrir toda la riqueza que tenemos adentro aplicando técnicas muy prácticas y muy sencillas después de esto realmente hay un antes y un después en tu vida si realmente están dispuestos a hacer algo diferente y hacer un trabajo profundo y comprometido con ellos mismos esto va a colmar sus expectativas vale la pena intentarlo y lo que respecta a lo profesional personalmente creo que no podría haber elegido mejor porque es muy eficaz cada vez que lo planteo ante mis consultantes es wow o sea la gente lo recibe con mucho entusiasmo se sienten que hacen trabajo transformador y den cambios en su vida que si está en su corazón esa inquietud de hacerlo este es un modo de hacerlo este fue el que a mí me llamó enteramente que tengan la certeza de que este camino no solo es para mejorar el mundo o mejorar sus familias sino da la posibilidad de disfrutar el momento en el que sea que estés en tu vida y ya con eso bueno para mí eso no tiene ningún precio el momento que esté viviendo el lugar en donde esté me siento completa y me siento en paz tanto este sistema como cualquier otro tipo de tratamiento que vos quieras hacer siempre tenés que empezar y tenés que ver y tenés que comprobar porque hay un tratamiento para cada persona y yo te digo date la oportunidad no te vas a arrepentir muy bien excelente bueno ahora vamos a seguir con algunos detalles más acerca de la metodología y cómo está conformado el entrenamiento este es un entrenamiento que está limitado a 12 estudiantes que vamos a seleccionar y que hacemos esto para que cada estudiante logre la profundidad del trabajo que queremos y que sabemos que es posible para que cada estudiante tenga guía y acompañamiento personalizado y sienta seguridad y confianza cuando termine su formación entonces hacemos esta preselección y son 12 personas comprometidas y me gustaría que muestres como qué requisitos tenemos para seleccionar a esos 12 estudiantes por un lado como decíamos al comienzo tener experiencia en el trabajo con nosotros y estas son algunas de las alternativas posibles una es que completen el curso básico de liberación de la memoria celular que es un curso que es online también o que hayan participado en alguno de los retiros intensivos que hemos hecho o que hayan tomado alguno de los programas personalizados que brinda CMR de 6 meses que tenga el compromiso genuino de dedicarle 3 o 4 horas semanales aproximadamente a este entrenamiento que envíe una carta de intención donde explica su propósito y su motivación para tomar este entrenamiento y que realice una entrevista vía Skype una vez que se haya inscrito y se haya anotado para participar para definir si realmente esta formación es lo que está buscando y si es este el mejor momento para hacerlo en aquellos casos en que las personas no hayan cumplido con el primer requisito el curso básico o alguna de estas alternativas hay una alternativa que hemos diseñado para esas excepciones siempre y cuando la persona responda al perfil que estamos seleccionando entonces todo esto lo vamos a aclarar en la entrevista personal ¿quedó claro? Najiba ¿tú quieres hacer algún comentario con respecto a esto o que tienes una gran experiencia? sí no sé cómo está mi sonido sí se escucha no maravilloso pero bastante bien para mí la experiencia ha sido realmente maravillosa yo me estoy sorprendida porque escuché por primera vez tu testimonio después de hablar tanto tiempo juntas pero sé que comenzaste con la misma intención que yo para trabajarme yo misma y terminé enamorándome de esto de alguna manera considero que es mi propósito y misión de vida y ser facilitador para mí en este momento de gran ayuda para mí y para lo que me rodea es un trabajo diario intenso conmigo y con el entorno es un trabajo de vida con el que tienes que comprometerte si yo tuviera que volver a tomarlo lo tomaría sin duda no lo pensaría con todo y lo que implica con todo el trabajo emocional que implica con todo el trabajo en tiempo que implica realmente para mí ha sido genial haber podido tomarlo y estar trabajando en ello Marta de Barcelona dice ¿cómo puedo tener la entrevista? ¿dónde puedo contactar? Bueno Marta fíjate que a la izquierda de la pantalla hay un botón que dice aplica para la entrevista haz clic en ese botón rectangular y se va a abrir la página de registro tienes que registrarte y luego te llega una aplicación por email que la tienes que llenar y eso lo recibimos aquí nosotros y luego te avisamos es muy es muy simple me dice me encantaría hacer el curso y poder aportar más ayuda a las personas que vienen pidiendo ayuda si puedo ser una de las 12 personas bien si aplica aplica y ya comienza tu proceso si es importante que sepan que el proceso el trabajo lo empezamos antes porque empezamos una preparación previa pero las personas que se van inscribiendo ya empiezan a trabajar con nosotros escriban las preguntas que tienen así antes de irnos se las contestamos mándennos o también nos pueden mandar un email a la cuenta de información que ya la han visto en varios lados fíjense que ahí abajo está información arroba cellular memory punto org fíjense que celular está con doble l es una palabra en inglés bien entonces les ponemos lo que nos cuentan las chicas decirle a Luis que ha sido un honor y un privilegio que haber sido sus conejillos de indias y que darles las gracias por haberse atrevido y tomar ese riesgo que era hacer esto a distancia que era hacer esto por internet porque a mí me dio la oportunidad de participar cuando en otro momento pensar en viajar a Colombia Argentina para mí hubiera sido prácticamente imposible entonces gracias por tomar el riesgo y ahora contribuir a que yo vea este sueño realizado y por compartir toda su experiencia desde el corazón sin límites eso es para mí un gran aprendizaje se los agradezco desde el fondo de mi alma y nada por la confianza de llevar esto como ustedes lo están haciendo con nosotros por la confianza de creer que somos capaces y que vamos a hacer lo mejor que podamos para seguir llevándolo al mundo agradecida por todo lo que ha recibido por todo lo que se generó entre nosotros todos y por la oportunidad que me dieron y que me di de hacer este camino de transformación profundo y sencillo estoy muy agradecida por el trato profesional y humano no solo son excelentes como profesionales sino que humanamente realmente representan lo que CMR es es decir en su trato en su vida cotidiana practican lo que enseñan son un ejemplo vivo de lo que están enseñando y creo que eso les avala como profesionales y dicen mucho de ellos como seres humanos yo sí quiero agradecer mucho a la vida por haberme llevado hasta CMR estoy profundamente agradecida con Luis por su vocación de servicio por su deseo de servir y de apoyar a otros realmente me siento muy agradecida también con mis compañeras con toda la gente que he conocido en este proceso y pues no me queda más que decir gracias agradecerle a Luis por su forma tan personal y tan auténtica de transmitir porque esto es algo muy propio muy de él y está siempre muy abierto a compartir todos sus conocimientos siempre los comparte con mucha facilidad es más él disfruta de compartir todos sus conocimientos no es más que palabras de agradecimiento a los profesores que dictan el curso a los otros facilitadores que han sido mentores y nos han ayudado también en este camino y bueno y a todas las compañeras también porque es un grupo se formó un grupo hermoso donde nos nos hacemos de sostén unas a otras y se formó un grupo humano hermoso que pienso que este método también es lo que te ayuda a poder relacionarte con las personas de otra manera así que no tengo más que palabras de agradecimientos para todos CMR dar y recibir qué lindo que es recibir reconocimiento agradecimiento eso que es algo para aprender ¿no? el empoderamiento el despertar de un ser humano implica el empoderamiento el despertar de miles especialmente cuando cuando sucede el empoderamiento sucede la alineación uno se conoce a uno mismo uno sabe quién es para qué está acá para qué viene y empieza esa alineación empieza a generar toda una una sinergia de conexiones en donde uno empieza a conectarse con con otras personas afines empieza a generar la tribu el trabajo en equipo el trabajo de redes y todo el trabajo se potencia entonces esta es una oportunidad de salir para muchos de salir de la burbuja de de mis problemas personales haciendo lo que sea necesario para solucionar y resolver esos problemas que nos mantienen tan ocupados y de recordar para qué vinimos vinimos con un propósito si estar escuchando esto es por algo acá acá ninguno de los que está escuchando esto está por accidente entonces hemos venido con un propósito tenemos una misión y estamos aquí para recordar simplemente para recordar y a veces nos olvidamos porque estamos tan tan distraídos con conflictos dramas problemas de relaciones de dinero de salud yo quisiera agregar algo Luis porque me parece importante que que si las personas por alguna razón no 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 están seleccionadas para el próximo entrenamiento pero están acá quiere decir que hay algo dentro de ellos que los está impulsando a una búsqueda a encontrarse a crecer interiormente entonces quizás no es el entrenamiento pero seguramente hay alguna otra posibilidad que les va a permitir lograr lo que están buscando o comenzar ese proceso no no se limiten al entrenamiento insisto si están aquí hay algo de lo que nosotros estamos ofreciendo que ustedes están buscando entonces quizás hoy no están seleccionadas para el entrenamiento y empiezan haciendo un curso o empiezan tomando sesiones personales con un facilitador lo importante es que se escuchen y que respeten esta fuerza interior que los estamos viendo bueno Najiba alguna cosita más que esté pendiente o ya tenemos todo cubierto todo ok todo ok bueno gracias un abrazo Najiba un abrazo Cristina un abrazo a cada uno de ustedes que están escuchando y un agradecimiento especial a los facilitadores que nos dieron su testimonio un abrazo para todos muchísimas gracias chau chau Gracias por ver el video.